Yo necesitaba de un amigo Más de lo que pueda imaginar Alguien que conozca bien la soledad Cuando te cruzaste en mi camino Con una sonrisa sin hablar Y me diste un mundo de sinceridad Sin pedir a cambio nada Poco a poco tu mirada fue Enseñándome el camino de la paz Amigaia Tú era un extranjero en todas partes Sin ningún destino y sin hogar Cuando vi tu mano abierta frente a mí El viento soplaba en contra mía Y si alguna vez sopló por mí Se llevó lo poco que me hacía feliz Como barco a la deriva Mi alma sola y vacía Encontro en tus ojos la estrella solar Amigaia 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 Gracias.